Este jueves a partir de las 7 horas fue cerrada la circulación la avenida Pino Suárez, debido a trabajos que se realizan por parte de Ferromex para la rehabilitación de las vías ferroviarias. Estos trabajos se llevan a cabo a la altura de las colonias Francisco y Madero y Azteca, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de tránsito municipal para desviar la circulación y prohibir el paso a quienes a pesar de los señalamientos intentaban cruzar. Será todo este día cuando se realicen las maniobras que consiste en el cambio de losas de cruce ferroviario. Cabe informar que en días pasados la misma situación sucedió, pero en la zona del Parque Industrial Alfredo Bonfil. Los trabajos de mantenimiento están programados para concluir en este mismo día por la tarde-noche, por lo que se hizo el llamado a los conductores a tomar las precauciones debidas y utilizar vías alternas para que se dé más fluidez al tráfico vehicular. Con imágenes de Ana Valdés en la edición Gustavo García, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.